El DIF Estatal y Municipal entregaron un total de 2.255 paquetes alimenticios de la canasta mexiquense para apoyar la nutrición de las familias secatepequenses. Ahorita entregamos aproximadamente 140 porque hubo personas que se entregaron dos por persona, hubo una persona que se le entregó seis. La presidenta del Sistema Municipal DIF, Verónica Guizcafré de Bedoya, acompañada de Javier Huerta Hernández, subdirector de proyectos alimentarios del DIFEM, dijo que con este paquete que incluye 20 productos de la canasta básica, las familias se ahorran hasta 200 pesos en despensa. La verdad nos hace mucha falta, no es por quejarme, es poco, pero nos sirve mucho. Los beneficiarios de este programa son adultos mayores, madres adolescentes y en lactancia, jefas de familia, personas con capacidades diferentes y menores de 5 años. Para mayores informes, los interesados podrán comunicarse al teléfono del DIF de Catepec, 5898-9995. ¿Sí? ¿Quieres que puede? Sí, ya me agarra de aquí de la boca.